...y tu furia. Un artillero ahí arriba. ¡A cubierto! Serán cabrones. Tienen más puntos. ¡Nosotros, más balas! ¡Párate esto, chicos! ¡Uno menos! ¡Ay, como si fuera de plomo! ¡Gastado! ¡Grey! ¡No estoy bien! ¡Creo que me estoy ralentizando! ¡Aguanta! ¡Y yo te llevaré! ¡Maldito! ¡No! 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 Yo te llevaré. Manten... Yo te llevaré. Yo te llevaré. ¡No! ¡No! ¡Fuad poco! Ya brincade. ¡Fuad! ¡Run away! ¡Aaaaaaa! ¡Aaah! 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 Vamos ese litora nena. ¡Un momento! ¡Ah! ¡Mierda! ¡No tengo puertos de acceso! ¡No! 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 ¡Oh, joder, me has asustado! Me siento mucho mejor. Genial, buena noticia. Grey, he sobrecargado las instalaciones. Habrá una detonación en los generadores del núcleo de gravedad. Pues entonces nos vamos cagando leches de ti. ¡Gracias! Por fin nos sonríe la suerte. Un tren de mercancías. Último tren para salir de la explosión. ¡En marcha! ¡Gracias! 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 Pero ¿de dónde sale el capullo este? Ha cargado con armas. Parece que va cargado con un jugo de pollo frito. ¡Gracias! 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 Ven aquí Tengo algo de peso